¿Cómo dicen? ¿Quemate a todos y échate? Mi reina, pues se llama el mami ¿Por qué ese cabrón no durará? Hola michis, ¿cómo están? Espero que te pongas cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos Yailene ya confesó que está embarazada Así es Michi Luego de la polémica que surgió, a raíz de que Yailene cerrara su cuenta de Instagram Donde muchos medios comenzaron a decir que Yailene y Anuel habían terminado Pues resulta que Yailene creó otra cuenta de Instagram Donde asegura que no había cerrado su cuenta anterior Sino que se la habían tumbado Esto está bastante picante Pues el cantante puertorriqueño No ha salido a decir absolutamente nada por medio de las redes sociales Y esto ha dejado mucho que decir Porque aseguran que realmente ambos artistas terminaron a un Yailene estando embarazada Y es que como todos ya saben Anuel está de gira por México Y está sin su amada esposa Yailene la más viral Pero todo este chisme ha sido a raíz de la picante foto que subió Karol G semi desnuda Donde incendió no solo las redes sociales Sino que también volvió a encender el interés del cantante según los internautas Pues según las malas lenguas Aseguran que Anuel quiere regresar con la bebecita Karol G Y tú Michi ¿Piensas que Yailene y Anuel se separaron estando Yailene embarazada? Déjanos saber tu opinión Gracias por ver el video Dale like y suscríbete No olvides activar la campanita para más videos informativos de tus famosos favoritos Hasta un próximo video ¡Miau! ¡Miau!